Música Vamos a presentar por una parte el renovado programa de experiencias profesionales junto con un balance de nuestros programas de competencias transversales, el JAM y nuestros programas talentos, por una parte la padrina y por otra el talento dual. Con la puesta en marcha de estos proyectos yo creo que se pone claramente de manifiesto como la apuesta que asumí personalmente cuando llegué al restaurado junto con mi equipo de gobierno de fomentar la empleabilidad de nuestros estudiantes y de incrementar las relaciones con nuestro tejido social y productivo pues realmente es una realidad. Tenéis el programa de experiencias profesionales con esa definición de acercar el contexto profesional a la aula, a los estudiantes y mejorar su empleabilidad con esos tres elementos comentados de charlas en aula, intercambio profesional y foros líderes. El programa JAM es más conocido, como ha dicho el rector, en competencias transversales ya en su tercera edición, como ahí tenéis con una serie de elementos comunes a lo que ya teníamos y aquí lo que queríamos era hacer un balance después de unos tres años del diseño de esas competencias transversales como hemos dicho se incorporan nuevos elementos como por ejemplo Univergen o la estrategia de igualdad o inclusión y fundamentalmente se va variando en torno a las empresas participantes, a las entidades participantes. En cuanto a los programas talento, un breve resumen, como sabéis los programas talento lo que intenta es integrar tanto en formación dual o en los programas de mentorización directamente integrar al alumno con las empresas e instituciones y de forma conjunta realizar experiencias de lo que sería una formación dual real pero todavía a través de becas y colaboraciones puntuales. El programa que se rediseñó está en torno a un año con una beca que recibe prácticamente el doble que una beca de prácticas extracurriculares y las condiciones fundamentalmente son que el alumno es elegido por su expediente académico en la primera fase y en la segunda etapa entra en un proceso de selección real con la empresa que incluso se aborda requisitos de niveles de idioma o incluso hay empresas que incluso le aplican sistemas completos con pruebas psicotécnicas, etc. Cada uno hace esa segunda fase en función de sus perfiles. Ha sido un éxito por la respuesta yo creo que el tejido productivo y hay que decirlo ha tenido a este programa y de acompañamiento con la Universidad de Almería de confianza en su universidad de referencia. Como veis, tanto la evolución de becas, empresas y títulos obviamente ha sido muy importante. ¡Gracias!